Hoy yo no sé por qué me las sueltas, si te aviento en choros y te doy mil vueltas Hasta soy cuaderno, ya de tus papas, le doy pa' su chela, tu hermano y rapas Hoy yo no sé por qué no me las das, si agarra la onda, te alivianas Y si me las sueltas al grito besas, en viaje muy chido tú te meterás En viaje muy chido, en viaje muy chido, tú te meterás Hoy yo no sé por qué no me las prestas, si te hago regalos y te llevo a fiestas Te invito a cenar a un mejor restaurante, te llevo en mi carro hasta tu zapán Hoy yo no sé por qué no te alivianas, de soltar la luz se me quitan las ganas Si yo ya te dije que me iba a casar, con solo tantito nada va a pasar Nada va a pasar Con solo tantito Con solo tantito Nada va a pasar Vltrísima 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 Vltrísima